Y esa bonita canción para todos mis amigos Franco Torres, ahí está También, ahí está nuestro amigo Upá William Para toda la gente maravillosa de Zapayanga La punta colombina Con mucho cariño para ellos Salido muy especial para Chichihuasi Para Osquín Arauqui Para Didastina Mendoza de la Cruz Buena loquito Loco Mendoza Davicho Zapatea, zapatea Dale tilla, dale tilla Davicho que toca su tilla En una fiesta, fiesta del Santiago ¿Qué pasó? En una fiesta, fiesta del Santiago Cantando, bailando yo te conocí Y me enamoré Cantando, bailando me enamoré de ti Vamos Doña Torres ¿Cómo bailas? ¿Cómo bailas? Aunque sin cabrón, bailando sí Y esa fiesta, fiesta del Santiago Y esa fiesta, fiesta del Santiago Tú me prometiste nunca olvidarme Tú me prometiste nunca olvidarme Promesas, promesas, promesas ¿Cuántas promesas? ¿Dime por qué? ¿Por qué? ¿Por qué prometiste? Por gusto Promesas, promesas que nunca cumple Cintia Y ahora me dices que ya no me quieres Y ahora me dices que ya no me amas ¿Qué pasa mi vida? ¿Qué pasa cariño? ¿Qué pasa mi vida? ¿Qué pasa cariño? Y ahora me dices que ya no me amas ¿Qué pasa cariño? ¿Por qué? Porque amo a esta mujer Entonces váyate, no me calles más ¡Vamos a Diego! Salida para Diego, Lapa, Sanabria para Saludos para la familia Lapa, Sanabria, siempre por Huancayo Muchas gracias Saludos para especial para la gente Pasalero, Huancayo Sigue, sigue, no pares Sigue, sigue, no pares Siga bailando, siga gozando Ese zapate Ya me han dicho por ahí Que me ibas vacilando Mientras que yo trabajaba Que te ibas con la otra Mientras que yo trabajaba Que te ibas con la otra Me enamoré Me ilusioné de ella Pero ahora no tengo corazones No tengo sentimientos Ya no Porque me engañaron Porque me engañaron, me traicionaron Así es el amor Cuando le llego al mercado Todos, todos me miraban Cuando le llego al mercado Todo el mundo me miraba Ahí llega la parrugada Y su marido la escubita Ahí llega la parrugada Y su marido la escubita Ahí llega la parrugada Zapateadito 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 Hay contigo que haré Que te crees la escubita Hay contigo que haré Que te crees la escubita La paquera y lechera Todas parrugada contigo La quesera y comera Hasta creo que la cabrera Por favor Hasta con la cabrera Me engañaba Oye Con la tabalera La verdulera Y arroz Yo te he visto todo Te equivocas Con la tabalera No Hasta con la pollera Si con la cabrera No hice Con ellas peor Ay no sé qué hacer Con el nombre de mi barrio Muchos cuernos me puse Y se cree la escubita Ay no sé qué hacer Con el nombre de mi barrio Muchos cuernos me puse Y se cree la escubita Vamos, vamos Ese es zapateo Ese es zapateo Ese es zapateo Ese es zapateo Búzalo, báinalo Búzalo, báinalo Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cadera Bate que bato Bate chocolate Bate que bato Bate chocolate Salud Salud Me besé Para Freddy Conny Salud Me besé Para Freddy Eso sí Eso sí Vamos Vamos Aguando Huancabelica Ahí está Saludamos Con mucho marido Para toda la gente Maravillosa De Acostango La gente hermosa y mejorada No vamos a pasos No vamos a pichos Guaribamba Allá está la gente Guayua Tucumá Eso Ey 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 Esca, chaipa, chau, pi, pi Umbra y guava, esca, chaipa, chau, pi, pi Ya la hay de aquí Esca Y esa es ese, ese pasito Pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para adelante, pasito para atrás Vamos Yaki Ramírez, salido muy especial Inawana, chum, inayaki, chum Inawana, chum, inayaki, chum Uyachum, yachalpa, uyachi, uyata Uyachum, yachalpa, uyachi, uyata Cocarillo, cocarillo Para la gente más alegre del Perú José Buendecida Salido para Raja Ramírez, Alfonso Para mi guarda, chum Luna, Mona, una un day, huata, r 건강é sucha, rumui Luna, una un day... chum, una un day... chum, un day, hua, rumaya chuchi, chum, guava, ma chum, un day, hua, rumaya chum, un day, hua, rumaya huisi, guava, ma hui ma pulle eh Que chicha va a pasar Sobre los traviesos Que chicha va a pasar ¡Vamos, Lucio Melchor! ¡Salud! Salud para Selvin Álvarez Y Eddy Romero Licupa Los mayordomos de 2020 Santiago de la familia Romero Por aquí ya Huancabelica Ahí está Blue Rays Ahí está para Eddy Cristian Cristóbal Serenita de Tayacaca ¡Vamos, ahí está la gente Con cariño para Luz Reyes, para Elin Cristobal, para Serenita de Tallacaja, con mucho cariño para toda la gente más alegre.